Allí donde miran los ojos del agua Un dedo de fuego señala mi mancha Campanas de duelo a golpes de fragua No tiene consuelo mi herida tan ancha Vienen por los cerros ladrando mi nombre Me llaman los perros de la madrugada De un golpe certero me hicieron un hombre Contemplé de acero y lengua de espada La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparto La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparto Manchero mi almohada Manchero mi almohada Tumbaron mi nido Mi alma arrasada Mi rumbo perdido Que el cielo se asombre Nadie lo esperaba La mano del hombre Con el hombre a calma Que la gloria reine Sobre este chiquillo Quien me trae un peine Para ese flequillo Y para su boca Dame miel de caña Que no pruebe el vino Del odio y lasaña Que no pruebe el vino Del odio y lasaña La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparto La luna estaba en la cumbre Cuando se puso de parto Y tuvo un niño de lumbre Sobre cunita de esparto 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 Sobre cunita de esparto